El sostenimiento consiste en la colocación de un elemento estructural que permite recuperar el equilibrio perdido en roca no competente. Estos soportes aseguran las labores y protegen a los trabajadores de desprendimientos de roca durante la ejecución de los diferentes trabajos en interior mina. En marza, las labores con roca media a suelta requieren algún tipo de sostenimiento. Según la evaluación de la área de geomecánica, se dispone de los siguientes tipos de sostenimiento. Cuadros y puntales de madera, arcos de acero, cimbras, shotcret, pernos de anclaje, mallas electrosoldadas. Cuadros y puntales de madera. Es el tipo de sostenimiento más común y se utilizan en instalaciones temporales o cuando las presiones del terreno son moderadas. Siempre que se proceda a una voladura, tiene que observar el estado de los cuadros anteriormente instalados. No se deben utilizar maderas secas o agrietadas para la construcción de dichos soportes. Evitar el uso de madera recuperada. Todo sostenimiento permanente no se debe realizar con cuadros de madera. Dimensionar correctamente el tamaño de las piezas. La madera tiene que ser almacenada y protegida de la humedad. Verificar en forma meticulosa la construcción del cuadro, ya que para este trabajo de manera correcta debe contar con todos los elementos necesarios. Elementos de un cuadro completo. Dos postes. Soportan la carga transmitida por el terreno. Están sujetos a esfuerzos de comprensión del techo y reacción del piso. Un sombrero. Se usa como viga para soportar el techo. Está sujeto a esfuerzos de comprensión de los astiales o paredes. Dos tirantes. Se emplean para mantener la distancia entre cuadros y dar mayor estabilidad a la estructura. Se colocan a los extremos en destajes de postes o sombrero en cada cuadro. Estos tirantes son de igual o menor diámetro de los demás elementos. Topes. Se ubican en el punto centro de la unión entre poste y sombrero en ambos extremos. Empotrado a la ropa. Mantienen firme la estabilidad. Bloques. Se colocan sobre el sombrero o sobre los escribes tomando parte del eje del poste transmitiendo los esfuerzos de compresión del techo y otorgando mayor estabilidad a la estructura. Encribado. Es una estructura que va colocada en forma de anillado sobre el sombrero de los cuadros, bloqueado al techo y soportando la presión del terreno. Empaquetado o encostillado. Impide la caída de rocas de los astiales y está constituido por maderas redondas o partidas colocados en los laterales de los cuadros y separados 4 pulgadas entre los encostillados y protegiendo la altura de los postes. En la mayoría de tajos de marza, el sostenimiento se realiza con cuadros de madera, puntales de seguridad, pernos de anclaje, solos o con malla electrosoldada. Las medidas varían por las vetas inestables o por la presencia de fallas. En tajos inclinados, los puntales de seguridad y cuadros son colocados con patillas en caja piso, perpendiculares a la caja techo. A continuación, pasamos a describir los demás tipos de sostenimiento que se emplean en nuestras operaciones. Arcos de acero. Simbras. Son sostenimientos de mayor costo, duración y resistencia. Son reutilizables. Evitar espacios mayores a un metro en terrenos malos o propensos a derrumbes. En todo momento, se debe proporcionar un buen mantenimiento a simbras. Se debe aceitar los pernos antes de proceder a recuperar los arcos en mal estado. Ajustar periódicamente los pernos que sujetan las abrazaderas. Instruir al personal sobre riesgos de proyección de pernos y esquirlas al intentar recuperarlos. Amarrar los segmentos antes de proceder a aflojar los pernos. Shotcredit. Esta técnica consiste en lanzar concreto a presión contra las paredes y techo a sostener, de tal modo que al fraguar se evite el desprendimiento de rocas. Al realizar estas labores, es obligatorio el uso del respirador, ya que el concreto puede contener partículas de cuarzo dentro del hormigón. Evitar el contacto con los aceleradores de fragua, ya que estos contienen componentes cáusticos. Se debe tener cuidado al mezclar en seco con cal blanca o cal hidráulica, ya que este tipo de aglomerantes pueden causar quemaduras. No lanzar el concreto a distancias muy cortas ni muy largas, pues este no logrará adherirse correctamente a las paredes. Verificar periódicamente la calidad del shotgun. Pernos de anclaje. En este tipo de sostenimiento, los pernos de acero se introducen en la roca, evitando que los bloques sueltos se desprendan. Se recomienda un control periódico para verificar su estado. Pernos helicoidales, más mallas electrosoldadas. Esta combinación se usa en una calidad de roca mala 4A, sección 2.4 por 3 metros, o regular 3B, sección 4 por 4 metros. En cualquier caso, el traslape de las mallas es de 30 centímetros. La malla electrosoldada es usada para prevenir la caída de rocas ubicadas entre los pernos de roca, actuando como sostenimiento de la superficie de la roca.